Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, con la pena de momento Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mi brazo Prefiero vivir durmiendo, prefiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado, pero no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando, con la pena de momento Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende No quiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú regreses, y te entregues en mi brazo Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Disculpad, que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo, llorando, vivir, soñando Sin Internet, que yo sigo enamorado Hasta que tú regreses, y te entregues en mi brazo ¡Nos vemos en mi brazo!